¡Feliz cumple, David! ¡Feliz cumple, Dave! ¿Cómo andas, amigo? ¡Feliz cumple! Aquí nuestra hijita, nuestra bebita muy linda, Maite Briana, que desea un feliz cumpleaños. Maite Briana is greeting you for this amazing day for you to have a happy birthday. ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Croco like baby! ¡Happy birthday to you! ¡Pum, pum, to the world! ¡Pum, pum, to the world! ¡We had a beer from all of us! ¡Many beers that you deserve! ¡Main no mistake! ¡Es no time! ¡Your amigos are here! ¡We are having a blast! ¡And no COVID! ¡And no pandemia! ¡And no lockdown! ¡We are killing the bug! ¡With vodka, beer, tequila, love! ¡Yay! ¡Tequila, love! ¡Tequila, love! ¡Happy birthday, tequila, love! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday, Dave! ¡Happy birthday! ¡Busos! ¡Mira, el loco! ¡Es loco! ¡Ay! ¡Gracias!